Bueno señora, con 27 se la beben de la rigola Buenas piques Saben ahora comiencen a rezar Calciel Montecarlo Gracias yo no fumo O Montecío como tu quieras Y los reyes Con sentimiento Si ella me dice Ay papi ve corriendo a la cocina Traeme un vaso de agua fría Y maníqueme hasta Enseguida voy corriendo Porque yo estoy en su lado Estoy aficiado de mi mujer Si me pide la tarjeta Porque se siente estresada De hecho pinche quiere ir Le la doy y le recuerdo que es la mami de mi vida Que gaste todo lo que hay ahí Porque soy un gobernao como ustedes pueden ver Y hago todita las cosas que me pide mi mujer Aunque la ultima palabra en casa la tengo yo Ella dice lo que quiere Y yo le digo si me bailo ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Yo lo sé, yo lo sé ¿Qué tanto ella me gusta? Yo lo sé, yo lo sé Pa' mí que me dio algo a beber Yo lo sé, yo lo sé Me tiene comprandole fruta Yo lo sé, yo lo sé Me llené la casa y trate un crédito en el colmado Y ahora con el doble sueldo Pienso comprarle su carro Y voy a hablar con el consul Pa' subirse a mercada Porque quiero que conozca Lo que es la gran mansada ¿Qué solo quiso esta mujer? Yo lo sé, yo lo sé ¿Qué tanto ella me gusta? Yo lo sé, yo lo sé Pa' mí que me dio algo a beber Yo lo sé, yo lo sé Me tiene comprandole fruta Yo lo sé, yo lo sé ¿Qué fue lo que hizo esa mujer? Yo lo sé, yo lo sé ¿Qué tanto ella me gusta? Yo lo sé, yo lo sé Pa' mí que me dio algo a beber Yo lo sé, yo lo sé Me tiene comprandole fruta Yo lo sé, yo lo sé Mami, ¿qué fue lo que me diste? Que me tienes pegado como chicle Apuntando siempre con el triple Pa' que bajo nadie te me pique Si te pella en la cama en vez de esquillarme me da un ataque de risa Si te fumo un cigarro aunque no me guste me como hasta la ceniza Dime, quiero un cuadro de la muraliza ¿Quieres que me cuere en una misa? ¿Quieres que me tatúe con tiza? ¿Por ti me como si encaje en misa? Dejo todo todo y yo soy chicha A cualquiera le doy su paliza Se pasa contigo mujer Porque tú eres lo que yo más quiero ¿Qué fue lo que hizo esa mujer? Yo lo sé, yo lo sé ¿Qué tanto ella me gusta? Yo lo sé, yo lo sé ¿Para mí qué me llorgo a beber? Yo lo sé, yo lo sé Me tiene comprándole fruta Yo lo sé, yo lo sé Si el pueblo quiso esa mujer Yo lo sé, yo lo sé ¿Qué tanto ella me gusta? Yo lo sé, yo lo sé ¿Para mí qué me llorgo a beber? Yo lo sé, yo lo sé Me tiene comprándole fruta Yo lo sé, yo lo sé Yo no sé si existe otra mujer como tú que me tiene asfixiao Desacatao Juntando cuarto por todos los lados Pa' que nos pongamos empepillao Y maquillao Muchas gracias por la oportunidad a los maestros que me dieron en esta ocasión Aprovecho también el momento Para pedirle dos mil pesos a cada uno patrón Que ahora mismo lo necesito Tengo que irme pa' atrás y no tengo pasaje Ay, Carlos, criatura Nosotros somos los que estamos pa' que tú nos des lo que sea A mí si tú quieres dame un like Sí, son ellos Es mentira, que llenamos el colmado y lo pusimos a producir como nunca ¿Cómo lo tienes? Ya, 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 ya ¡Esto ha comido! ¿Está bien? Atención, perdón, mala mía No, tranquilo Gracias, gracias